Los lobos. Animales los cuales han estado desde los principios de nuestra historia, teniendo cosas curiosas, misterios, y teorías, agregando que es el animal icónico en este canal, me han animado a dedicarles un iceberg a estos hermosos animales. Por eso en esta ocasión, yo soy señor wolf, y te estaré presentando, el curioso iceberg sobre los lobos. De los primeros animales en ser domesticados. Remontándonos a hace casi 20.000 años, donde el lobo aún era peligroso para los humanos nómadas de aquella época, en donde se abre un debate de que en qué lugar surgió la domesticación de estos animales, teorizándose gracias a evidencia de que pudo haber sido en Asia Central, un poco antes de 15.000 años atrás. Aunque esta creencia es refutada por evidencias genéticas, que sugieren que la domesticación de los lobos fue hace 16.300 años en China, los cuales servían como ganado. Incluso, varios estudios sugieren, que su domesticación pudo ser hace 18.000 años en Europa, por el profesor Robert Wayne, el cual se especializa en la ecología y biología evolutiva, el cual en sus investigaciones en el año 2013, encontraron evidencia en el registro arqueológico sobre que los lobos de Europa, son los más cercanos a los perros. Dando resultados en los registros arqueológicos de Europa, es en donde se encuentran los perros más antiguos. Como el lobo ha sido el primer y único de los grandes carnívoros en ser domesticado, se cree que esto pudo ser posible gracias a que los cazadores humanos, dejaban gran parte del cadáver de sus presas, los cuales los lobos comían, provocando que estos fueran tomando más confianza con las personas, y se fueran acercando aún más a los humanos. En diferentes versiones, se nos dice, que los perros que datan de hace 12.000 a 14.000 años, precedieron de una pequeña estirpe del lobo gris, el cual habitaba en la India, el cual se le conoce como Canis Lopus palipes, el cual fue distribuyéndose por Europa, Asia, y América del Norte. Aunque otros estudios, sugieren que los lobos y perros modernos, contienen material genético separado, el cual comparten con un ancestro en común, teorizándose que los perros de hoy, no serían descendientes del lobo, sino del chacal, los cuales, se encuentran en África. Pudiendo dar lugar en algunas razas nativas africanas, haciendo migraciones de perros a América, los cuales no estuvieron con las personas, hasta hace un poco más de 10.000 años. Los lobos son fieles a su pareja. El lobo gris, es considerado como uno de los animales que le es fiel a su pareja, y aunque puede tener varias parejas a lo largo de su vida, esto nunca ocurrirá mientras ya tengan una, y solo podrá ocurrir en caso de que su pareja, muera, sea expulsado de la manada, o este tenga una deplorable condición de salud, haciendo que no pueda reproducirse. Lobo gigante. Conocido por el nombre de lobo gigante, lobo terrible, o canis virus, fue una especie de canino de gran tamaño el cual era de los carnívoros más comunes, de encontrar en el Pleistoceno tardío, hace alrededor de 126.000 años, a 12.000 años, siendo de patas mucho más cortas, del que se cree que es su pariente más cercano, siendo el lobo gris, aunque esto no se cree del todo, debido a la falta de pruebas, siendo también parte de un linaje antiguo bastante diferente al de todos los caninos vivientes en la actualidad, linaje el cual desgraciadamente no logró sobrevivir hasta nuestros días, conocido por el nombre de, Aenochion virus. La bestia de Gebaudan. La bestia de Gebaudan, es un críptido el cual devoraba hombres, y era semejante a un lobo, el cual solo atacaba en Gebaudan, estando ubicado en Francia, entre los años 1764, y 1967, ubicando su área de ataque, era de 90 a 80 kilómetros de territorio, teniendo un número de víctimas estimado, entre 210 ataques, los cuales 113 resultaron en muertes, 49 heridos, y 98 víctimas que habían sido parcialmente devorados. Sin embargo, los números pueden variar. Durante sus años activo, la bestia de Gebaudan, hizo que las noticias de aquellos años solo hablarán de él, esto llegó a tanto, que incluso el reino de Francia, utilizó gran parte de su fortuna para dedicarse a cazar a este animal. Durante estos años, se hicieron varias hipótesis de que era esta criatura, desde que era un lobo con dimensiones anormales, un animal exótico jamás antes visto, un hombre lobo, e incluso un asesino en serie, o una criatura infernal, encargada de traer la desgracia sobre los pobladores del reino. Durante los últimos años de la criatura, se identificaron dos animales que podrían serlo, uno siendo identificado como un lobo grande, y el otro siendo identificado como un canino parecido a un lobo, siendo ambos abatidos. El primero que era un lobo de gran tamaño, fue abatido por Francois Antoine, rey de Francia en 1765, en el dominio real de la abadía de Chaces, los periódicos después de esto, consideraban el problema resuelto, dejando atrás todos los acontecimientos lamentables, esto hasta que la segunda criatura apareció, siendo capturado y abatido en el año 1767, siendo este, según el final de la auténtica bestia de Gebaudan, debido a que después de esto, ninguna muerte más fue atribuida a esta extraña criatura. Wolfdog. El wolfdog, o perro lobo en el español o de igual manera el ubican, es un híbrido canino que nace del apareamiento entre un lobo gris, y un perro, siendo recientemente recategorizado como una subespecie del lobo gris, siendo el estimado de ejemplares en 1998, de alrededor de 300.000 perros lobo en todos los Estados Unidos. Los orígenes de esta subespecie, según la evidencia, sería de un poco menos de 10.000 años atrás, incluso evidencia paleontológica europea, indica que posiblemente estos animales, ayudaron a cazar mamuts en su época, incluso, en el año 2010, algunos expertos dieron a conocer que se había encontrado restos de varios perros lobos, los cuales fueron criados por la clase guerra en Teotihuacán, siendo hace alrededor de 2.000 años atrás. También durante en Gran Bretaña en el 1766, se cree que un lobo pudo aparearse con una perra, la cual tuvo una camada de cachorros, siendo estos coleccionados por los nobles ingleses y zoológicos británicos, debido a la popularidad y curiosidad científica. Su comportamiento a pesar de ser difícilmente predecible, no se tienen pruebas realmente convincentes de que los perros lobo, sean más agresivos que un perro normal, esto debido a que siempre dependerá de la crianza de este mismo. Lobezno. Bueno, como muchos saben por los memes o por otros medios, el personaje de Wolverine proveniente de los X-Men, se le ha llamado con el nombre del obezno inmortal en el país de España. Pero, la verdadera razón del por qué se le dice así, es por las malas traducciones, o intentar adaptar de muy mala manera un nombre, ya que hasta ahora en la actualidad, se sigue utilizando el nombre del obezno, cosa que no siempre fue así, ya ha tenido diferentes nombres como Glotón, o Carcayú. Aunque, técnicamente también en algunos lugares de Hispanoamérica, se le llama a Wolverine como aguja dinámica, lo cual, bueno, sigue haciendo ver al nombre del obezno como poquito menos malo de lo que ya es. Los más fuertes deben proteger a la manada. Esto es algo que se hizo popular hace algunos años en Facebook, en donde una publicación nos decía, que los lobos viejos iban hasta el frente, después vendrían los más fuertes y rápidos de la manada, siendo lo mismo para el resto de lobos antes de llegar al líder de la manada, el cual estaba al final asegurando que nadie se quedará atrás, cuidando los puntos ciegos de la manada, y dándonos el mensaje de lo que significa ser un verdadero líder, no tratándose de estar al frente, sino de cuidar a los tuyos. Bonito y conmovedor mensaje, lastima que sea falso, siendo desde el principio, un engaño inspiracional, como si de un coach motivacional se tratase. Si se lo preguntan, al parecer el lobo alfa va primero, dando las primeras pisadas para guiar a sus compañeros, ya en el orden en que se pongan ellos depende de como a ellos les parezca mejor. También en este punto, agregaría otra cosa importante, pero ese punto ya lo hablaremos más adelante en el iceberg. ¿Lobo puede ser domesticado? Respuesta rápida, es un rotundo no. Respuesta con un putero de texto, esto se debe a que si bien los cachorros, pueden ser manzos e ir aprendiendo órdenes sencillas durante su tiempo como lobeznos, el lobo irá comportándose como un lobo salvaje mediante se hace adulto, desobedeciendo y retando a su dueño humano, siendo incluso, los lobos supuestamente domesticados, suelen atacar normalmente a sus dueños. Aunque, la domesticación del lobo al perro no fue de la noche a la mañana, se cree que esto fue posible también gracias a ellos mismos, debido a que los lobos más dóciles, eran los que más se acercaban a los humanos, estando cerca de sus aldeas o obteniendo las sobras de sus cacerías. Teniendo en cuenta que los humanos al ver como evidentes amenazas a los lobos más peligrosos, estos eran asesinados, dejando a los lobos más mansos con vida, dando como efecto que cuando las nuevas camadas nacieran, dieran como resultado a lobos mucho más dóciles, evolucionando de poco de lobos a perros, iniciando las primeras domesticaciones. Las mujeres tuvieron un papel importante en la domesticación del lobo. Esta investigación fue proporcionada por la Universidad Estatal de Washington, teniendo nueva información sobre 844 etnógrafos, escritos por 144 sociedades por todo el mundo, mostrándonos como se fue desarrollando la relación de perro y humano, mostrando que las mujeres tuvieron un papel más importante del que se creía en un principio, ya que cuando una mujer estaba dentro del grupo de los lobos, estos se hacían más dóciles, incluso, estos vínculos siguieron igual después del descubrimiento de la agricultura, en donde a los perros se les valoraba más por ser útiles para la caza, valor que dismiuyó con lo anteriormente mencionado. Reforzando la teoría de que la historia de los lobos y humanos se fue uniendo poco a poco, uniéndose por ellos mismos y no buscándose entre sí, llegando a lo que conocemos hoy en día como mejor amigo del hombre, o mejor dicho después de todo esto, mejor amigo de la humanidad. Los lobos son caníbales. Los lobos, son considerados como grandes caníbales, los cuales harán esto si la situación lo requiere, como por ejemplo, si un lobo de la manada está enfermo, malhebido o a punto de morir, este será devorado por toda la manada, aunque, esto depende mucho del clima y de las condiciones de su hábitat natural, siendo algo común entre ellos, siendo que de igual forma, si alguno de ellos se llega a enfrentar a otro, el ganador se comerá a su contrincante, y hasta en muchos casos, las mismas crías se pueden comer a su propio padre. Las hembras se ponen debajo del cuello del macho. Esto es una mentira que se ha dicho y hecho popular a través de los años, debido a una fotografía, en donde se pueden ver a tres lobos, en donde se nos dice, que la hembra o el macho, dependiendo de la versión, cubre a su pareja, protegiendo su punto débil en una pelea, y como hemos mencionado antes, esto es otra mentira motivacional, que se hizo bastante popular, divulgándose como información verídica. Lo que pasa realmente en la foto, no es más que una mal interpretación de los hechos, siendo que en la imagen, no hay ninguna hembra, los tres son lobos macho, siendo el que parece estar debajo del cuello del otro, es porque realmente se está retirando de la pelea, solo que trompezo con algo, dando el momento exacto de la fotografía. Esto dicho por un especialista en lobos en Wolf Center, cuando le preguntaron que tanto de verdad tenía esta fotografía, dándonos como respuesta, lo anteriormente mencionado. El término de alfa, beta, y omega. Al pasar de los años, y por creencia popular, se nos ha dicho en diversas ocasiones, que los machos y hembras alfas o betas, son los de mayor de rango, y siéndolos omega un rango inferior, al menos esto en términos de manadas en los lobos, creyéndose desde que se inventó el término alfa en 1947, que este rango es constantemente peleado por los lobos, tratándose de una competencia diaria entre los miembros de la manada. La investigación se hizo bastante popular años más tarde, incluso décadas después, cuando el creador de estos conceptos, David Mech, hizo una investigación más completa acerca de esto, e intentó actualizar la información, nadie lo tomó en cuenta, debido a la costumbre de utilizar esta información, aunque esté incorrecta, siendo ya algo casual encontrar post, noticias, e incluso, documentales con esta información errónea. Que si bien si existen los alfa dentro de las manadas, esto no es algo más lejos de la realidad de lo que realmente se cree, ya que normalmente estos machos y hembras, son los progenitores de la manada, siendo considerados como macho y hembra reproductores, derivándose también los términos de omega, siendo estos, como los segundos aptos para ser considerados como machos o hembras reproductores. Los lobos ya no atacan a las personas. Esto por más raro que parezca, al parecer es real, siendo que los lobos son animales altamente tímidos y desconfiados, que solamente atacarán a menos que sea necesario, o se sientan amenazados por la presencia de alguien. Incluso, teniendo pocos, o nulos reportes de gente atacada por este tipo de animales. ¿Los lobos pueden ladrar? De hecho, tanto los lobos como diversos miembros de la familia canina e incluso animales que no forman parte de esta, pueden hacer un sonido similar a un ladrido, incluso los perros pueden aullar de vez en cuando, solo que para los lobos y los perros, esto no sería su sonido preliminar, siendo más por una característica evolutiva y de la domesticación en caso de los perros. Entre los lobos no se da la endogamia. Si bien la endogamia es algo por así decirlo, normal, dentro del reino animal, los animales incluso saben que si se llega a practicar esto de forma continua, esto directamente le afectará a sus futuras generaciones de crías. De hecho, incluso ya toque un poco el tema en el iceberg de las arañas, pero no como lo haré en esta ocasión. La endogamia, en términos generales, puede hacerse posible, en caso de que no haya, o haya muy pocos miembros de una misma especie, estos se comenzarán a reproducir entre sí, solo que esto tiene un límite, algo que los mismos animales saben de antemano, y por eso tratan de no recurrir a esto de forma seguida. Me acuerdo de haber tenido una charla sobre esto hace un par de meses atrás con un par de amigos, en donde hablamos por un rato de lo que les mencioné anteriormente, y lo que provoca este tipo de prácticas, solo que me dio flojera buscar la conversación, xd. En el caso de los lobos, o casi cualquier ser viviente que haga esta práctica más de la cuenta, sufrirá de anomalías, como lo pueden ser deformidades en su cuerpo, entre otras cosas. En pocas palabras, no culeen entre familia por favor. ¿Los lobos tienen garras? Esto si es algo que me sorprendió bastante, y es que los lobos, si poseen garras, pero solo las tienen en sus patas delanteras, las cuales son de color negro y no son retráctiles. ¿Por qué los lobos le aullan a la luna? Esto no es más que un simple mito, el cual se ha dicho con el pasar de los años hasta el punto en que se dice que es verdad sin algún argumento que lo contradiga, aun que realmente los lobos aullan la mayoría del tiempo y siempre dependerá la razón por la cual comenzaran un aullido, puede ser por felicidad, tristeza, el marcar territorio, apareamiento, alejar a machos no deseados los cuales estén cerca, etc. Al igual que los aullidos dependiendo de lo que esté pasando, como por ejemplo, el aullido de los machos y hembras dominantes, suele ser mucho más largo y desafiante, esto con el fin de que lo escuchen todos los del grupo, mientras que los lobos de rango más bajo en la manada, harán sonidos similares a un ladrido o un leve quejido. De los más utilizados por el fandom furry. Bueno, a estas alturas no hace falta explicar que son los furries, furros, entre otros nombres, y para nadie es una mentira que entre los animales más utilizados por este fandom, son los lobos, siendo estos como ya lo mencioné antes, los más comunes. Y por último, si se lo preguntan, los trajes de los furros, al menos los de los lobos, pueden costar literalmente, un chingo, que van desde los 7 mil, hasta casi los 20 mil pesos mexicanos, sin duda, ver mi salario de 4 meses en una de estas cosas, si que es sorprendente. Si este video llega a 100 mil visitas, compro uno de estos trajes con el estilo de mi avatar y salgo a la plaza más cercana a caminar con el puesto. La Clut. La Clut, es un críptido conocido por ser un animal, parecido a un híbrido entre una foca y un lobo. Las leyendas sobre esta criatura, provienen de la tribu Inuit, los cuales cuentan historias sobre lobos con una alta agresividad, los cuales sus huellas salen o se dirigen directamente al mar. También en diversas historias, se nos cuenta que el origen de esta bestia, proviene de un hombre de alguno de estos pueblos, el cual le encantaba estar en el mar, esto llegó a tal punto, que el tipo fue expulsado de su tribu, el cual se encontró con una manada de lobos, uniéndose a ella, debido a el deseo de venganza por su expulsión. Pero un día, regresó con el mar que tanto amaba, transformándose así, en una horca, mientras que en tierra, sería un lobo. Nadando con la libertad de una horca en el océano, y atacando con la agresividad de un lobo en tierra. Lovisón. El Lovisón, también conocido por los nombres de Juicho, Luisón, o Luiso, es uno de los siete monstruos provenientes de la mitología paraguaya, siendo el séptimo hijo de la familia de Tuikerana, a los cuales les cayó una maldición, siendo el hijo más temido y aborrecido de sus siete hermanos, el cual se puede encontrar entre la encrucijada de los caminos de la vida y de la muerte. En otros mitos sobre el Lovisón, se nos cuenta que traen justicia y venganza, otros que protegen la flora y fauna, otros comen hombres y mujeres, mientras que otros, roban niños, siendo los días en los que según más aparecen estas criaturas, son los martes y los viernes. También contándose, que al nacer un Lovisón, en el cielo se puede ver la conformación de las estrellas conocidas como las siete cabrillas, las cuales nos dicen, que la maldición de la familia Tau y Kerana, ha cesado, teniendo los siete hijos de esta familia, que estar deambulando sobre la tierra, esto según la mitología guaraní. LOMBRE LOBO HIDLS GAMIER Durante los años de 1500, para ser más específicos, 1574, esta leyenda nos habla sobre un señor el cual contrajo matrimonio, y que vivía algo lejos de su pueblo, donde durante meses, sus cacerías y recolección de alimentos, no eran exitosas. Una noche, Gamir en su desesperación, salió al bosque en búsqueda de una presa, encontrándose con un demonio con el cual hizo un trato, haciendo que este se convirtiera en un hombre lobo. Gamir estuvo durante meses cazando de formas brutales a niños pequeños, hasta que una noche, gracias a diversos rayos del sol, fue descubierto debido a que se lograba mirar partes del rostro de Gamir, lo cual provocó más tarde ese mismo día, su encarcelamiento, provocando su sentencia de muerte por crímenes de brujería y licantropía el 18 de enero de 1575. El hombre lobo de Manuel Blanco Roma Santa. Manuel Blanco Roma Santa, o también conocido como el Sacamantecas, fue el primer caso de licantropiadado en España, ya que durante algún tiempo, Manuel Blanco Roma Santa, estuvo asesinando a mujeres en su pueblo, y escapando un par de veces para no ser descubierto. Si se preguntan de dónde proviene el nombre del Sacamantecas, viene de un mito sobre que la grasa corporal, es beneficiosa para la piel, siendo utilizada para crear cremas o jabones. Agregando que durante años hubo diversos Sacamantecas, esto hasta que se contó la historia de Manuel Blanco Roma Santa, ganándose el título del Sacamantecas original. Durante sus años de adolescencia, el joven Manuel Roma Santa, siendo alguien tan prestigioso para la época si así se le puede decir, una noche siguió a su tío al bosque, ya que después de varias noches en las que su tío salía de noche, este volvía con las ropas rotas y algunas heridas. Manuel siguió a su tío hasta una cueva dentro del bosque, en donde esperó pacientemente a que saliera su tío, pero en lugar de ello, en lugar de salir su tío, salió un lobo mucho más grande que los lobos que Manuel solía ver rondar por el bosque en aquellos años, viendo lo que parecía ser su tío, alejarse dentro del oscuro y frío bosque. Este extraño suceso, junto al fallecimiento de su esposa tiempo después, provocaría que Manuel se convirtiera en un vendedor deambulante por diferentes pueblos a los que visitaba. Como Manuel ganaba dinero de vender, y de enseñar a algunas personas a leer y escribir, se llegó a endeudar con una suma considerable de 600 reales, moneda de aquellos años al parecer. El oficial del pueblo, llegó un día a la puerta de la casa de Manuel, el cual logró convencer al oficial de que salieran a caminar, con el fin de llegar a un acuerdo. El oficial de nombre, Vicente Fernández, jamás volvió a ser visto, después de esa supuesta plática con Manuel Blanco Roma Santa. Hasta que un tiempo después, los restos del oficial, fueron encontrados en un estado tan horrendo, que Manuel fue condenado a 10 años de prisión, cosa que no se pudo hacer debido a que Manuel se dio a la fuga logrando escapar. Un tiempo después de su fuga, Manuel empezó una nueva vida, hasta que se le volvió a dar la oportunidad de matar, debido a que una mujer del nuevo pueblo donde estaba Manuel, estaba desesperada por ayuda buscando trabajo. Manuel con mentiras, convenció a la mujer de ir al bosque para ir al pueblo más cercano, regresando sin aquella chica. Algunas personas del pueblo, preguntándose qué pasó con aquella chica, recibieron la respuesta de Manuel de que la chica estaba bien, y que había sido contratada como criada en el pueblo más cercano. Después de un tiempo, las sospechas de que Manuel mentía, se hicieron cada vez más grandes, debido a que Manuel empezó a volver a vender jabones, perfumes y agregando la manteca nueva que él vendía, como en su adolescencia, la gente notó similitudes de la letra de Manuel, con la de un supuesto sacerdote, que era contacto de Manuel, el cual según era uno de los que ayudaba a las personas con las que Manuel según iba a darles trabajo. Después de otro intento casi exitoso de escape, solamente arruinado por el hecho de que Manuel cometió un error, el cual hizo que fuera reconocido en el nuevo pueblo donde había escapado, hizo que Manuel fuera descubierto, entrando a juicio. Ya en el juicio, Manuel contó todos los hechos que lo habían llevado a matar a estas personas, agregando también que en una noche, Manuel se transformó en un hombre lobo, y en esa misma noche que se transformó por primera vez, encontró a otros dos hombres lobos, los cuales se llamaban Antonio y Don Genaro, los cuales estuvieron durante 5 días y 5 noches cazando en los bosques sin parar. Desconociéndose el paradero de estos dos supuestos hombres lobo. El juzgado también intentó hacer que Manuel se transformase en hombre lobo como una prueba fundamental, solamente que no se pudo por el hecho de que según Manuel, la maldición del hombre lobo, solo duraba 13 años, y él ya no era capaz de transformarse. Dicho todo esto, Manuel ya había sido condenado a muerte, esto hasta que alguien de nombre Dr. Philip, logró convencer al jurado para cambiar la condena, ya que según en palabras de él, este era una gran oportunidad para la historia de la humanidad. Raramente después de darse la nueva condena, el supuesto Dr. Philip, jamás volvió a ser visto, y con la condena de Manuel Blanco Roma Santa cambiada a solo cadena perpetua, ya no se pudo hacer nada, más que seguir con su condena normalmente. Muchos dicen que Manuel murió en prisión, unos cuentan que fue asesinado, otros que escapó y logró vivir en los bosques, pero según la versión oficial de esta historia, Manuel Blanco Roma Santa, falleció debido a un cáncer de estómago, el cual le quitó la vida en el año 1873, iniciando así la leyenda, del supuesto licántropo español, o también conocido, como Manuel Blanco Roma Santa, el sacamantecas original. ¿Es la medicina del lobo? La medicina del lobo, es una antigua medicina de los nativos americanos, la cual consiste, en observar a los lobos, con el fin de sanar internamente nuestro ser, siendo algo así como una nueva rama de la psicología, aunque con métodos un poco más tradicionales o espirituales, esto debido a que dentro de los nativos americanos, se ve al lobo como un ser sagrado, admirando a este animal desde hace ya varias generaciones, utilizándolo como ejemplo para poder sanar, y seguir adelante en nuestra vida, a pesar de las adversidades que nos presenta esta misma. Poco se sabe de esta susodicha medicina, debido a la falta de interés en investigarla, pero lo que se sabe, es que todos nosotros, tenemos un lobo interior, el cual es valiente, prudente y noble, el cual debe de despertar, convirtiéndose en un apoyo temporal para nuestra vida, para poder encontrar una solución a nuestros problemas que antes no podíamos ver, siendo también una forma de analizarnos a nosotros mismos como espectadores, para poder ver nuestros errores, y así al volver a ver nuestro punto de vista nuevamente, podamos ver que hemos hecho mal, no teniendo que esperar a lo que queramos hacer, y hacerlo en ese momento, contándonos que si seguimos todo esto, en algún momento nuestro lobo interior se presentará ante nosotros, y nos guiará a un mejor camino. LICANTROPIA CLÍNICA Dentro de la rama psiquiátrica, se define a la licantropia como un trastorno alucinatorio, que es asociado dentro de los cuadros psiquiátricos del trastorno afectivo y esquizofrénico, compuesto por delirios del afectado como que es un lobo, o algún otro animal, ya que ha habido registros de personas que han dicho, que son un lobo, perro, un gato, un caballo, e incluso una abeja. También la licantropia clínica, es considerada como una interpretación de emociones reprimidas, como emociones sexuales o agresivas, tratando de transmitirse mediante un delirio de intentar proyectar todas estas emociones a través de un animal, siendo el tratamiento ideal para estas situaciones, es usar psicoterapia con medicación neuroléptica. Aunque a lo largo de la historia, desde el año 1850, hasta el año 2012, solo han sido reportados 56 casos de licantropia clínica, de los cuales, solo 12, han sido registrados de que el animal del delirio del afectado, es un lobo. Hipertriosis La hipertriosis, o síndrome del hombre lobo, es una enfermedad poco vista, la cual hace que las personas que lo padecen, estén cubiertas casi en su totalidad por vello en todo su cuerpo, el vello se presenta desde el nacimiento como si fuera pelusa, pero este crecerá durante toda la vida de la persona afectada, siendo una mutación genética, siendo más herencia familiar, siendo un dominante o recesivo ligado a los cromosomas X. También se tiene la teoría, de que la mítica leyenda del hombre lobo y sus avistamientos, fue gracias a las personas que padecían esta rara condición, ya que en la antigüedad, muchas personas que padecían de esto, solo salían de noche para no ser vistos, agregando que también los rayos V del sol, les afectaban en su piel. Debido a su rareza, la hipertriosis congénita lanugnosa, es extremadamente rara, solo habiéndose reportado alrededor de 50 casos desde la edad media, siendo el primero de todos ellos, fue Petrus Gonzalbus, o también siendo conocido, como el hombre lobo canario, el cual le heredó la enfermedad a su hija, y así sucesivamente. Siendo considerado como el caso de hipertriosis congénita más antiguo del que se tenga registro en nuestra historia. Los lobos están extintos en Irlanda. Esto, por más sorprendente que parezca, es algo real, no hay lobos en Irlanda desde su extinción en el año 1786, después de la pérdida de su hábitat natural, y aunque según hay planes de reintroducir esta especie, aún no se tiene de registro de algún avance, aunque se tiene la teoría, de que la reintroducción de este animal puede beneficiar al cambio climático, los planes siguen en pausa por ahora. Los lobos son controladores de plagas. Durante muchos años, se ha estado en debate que si los lobos sirven como controladores de plagas, llegando a la conclusión después de varias investigaciones de campo con modelos matemáticos, de que los lobos si son controladores de plagas, como por ejemplo, el jabalí contiene la enfermedad de la tuberculosis, siendo las vacas del ganado una víctima de la enfermedad, el papel fundamental del lobo aquí, es que al cazar al jabalí, este ya no puede contagiar a las vacas del ganado, bajando así la infección en vacas por tuberculosis, sin embargo, los lobos al seguir su instinto de supervivencia, matan igualmente al ganado con tal de alimentarse, provocando que sea otro problema para la ganadería y granjeros en las montañas. Parásitos por comer venados Toxoplasma gondii, es un parásito que puede infectar a cualquier animal de sangre caliente, siendo un parásito que se origina en el tracto digestivo de los felinos, incluso, puede afectar a las personas, a tal punto, de provocarles esquizofrenia. Solo que hay algo curioso en el caso de los lobos, y es que al parásito entrar en el cuerpo del animal, provoque que el lobo, tenga un cambio en su personalidad, provocando que se ponga en riesgo constantemente perdiendo el miedo, incluso, puede servirle para ser un mejor líder en la manada, aunque como ya mencioné anteriormente, la pérdida del miedo, hace que el lobo o cualquier animal de sangre caliente, se exponga a más riesgos, haciendo que su tiempo de vida se reduzca notoriamente. Para ser un cuidador de lobos, debes estar preparado psicológicamente. A lo largo de la iceberg, pudimos ver en diversos puntos, que los lobos, al menos los que se intenta domesticar, se irán negando a recibir órdenes, incluso en algunos casos, dañando a su propio dueño. Pero como le hacen los cuidadores de lobos para convivir diario con este animal sin salir en muchos casos, heridos o inclusive perdiendo la vida. Lo que pasa es que para ser un cuidador de lobos, se tiene que ser alguien mentalmente fuerte, demostrando por más mamadas a cara de Facebook que parezca, que eres su líder, ya que si no los lobos jamás te verán como un igual, y simplemente te mirarán como una presa más. De igual manera, tienes que estar en una buena condición física para ser un cuidador de lobos, ya que sea física, psicológica, o alguna enfermedad que te hayas contagiado en ese momento, los lobos lo verán como una oportunidad, y simplemente, te matarán sin mucho problema.